Primera D, tenemos más goles de la D. Vamos, vamos, nos metemos, dale, que tenemos mucho para mostrar. Nunca vi un penal no cobrado como el de acá había. Es verdad raro. Liniers, volvió Liniers, derrotó 4 a 1 a Muñiz en el Juan Antonio Arias. Aquí la apertura de Liniers. Gará 1 a 0 Muñiz con el gol de Alejandro Acuña de penal. Empata Leandro Coronel de cabeza. Está nuevamente de cabeza, nuevamente Leandro Coronel. 14 minutos después le da el 2 a 1 y dos minutos después el 3 a 1 para Liniers. Vamos a ver el cuarto gol ahora. El arquero sale mal. La cabeza de Maxi Cardoso y el 4 a 1, aunque esta era la repetición del tercero, ¿no? Claro, pero usted es tan chiso porque le gusta ver los goles y quiere contarlos todos. Me confunde el por. Cardoso va a ser el cuarto. Leandro Coronel. Es que es gol de Cardoso a pase de Coronel. Ahí está. Ahí define. 4 a 1. Ganó la topadora. Con mucha holgura sobre Muñiz. ¿Sabes qué? Me acaba de dar una idea. Le puedo decir la topadora de la verdad a usted. Porque no tengo filtro. Por supuesto. Aquí define. Abajo. Saluda Chicho. Siempre dice lo mismo. 4 a 1. Liniers sobre Muñiz. Ha vuelto el equipo de Saita. A estar entre los equipos en la conversación. Guiñera ganó después de 3 partidos. Muñiz 4 que no gana. Y agudiza su campaña regular. El que sigue su racha ganadora es el porvenir. Que vamos a verlo enseguida. Ganándole a Lugano por un tanto contra cero. Tercera victoria consecutiva. Y el sueño de llegar a lo más alto sigue vigente. Gol de Jesús Acosta. Lateral al área. Alguien que la peinó. Y Acosta la empujó de Palomita. Anticipándose al arquero Joan de Giuli. 1 a 0 la victoria del Porbe. Puerto Nuevo igualó 1 a 1 con Alem. En el Carlos Vallejo. El municipal de Campana. Aquí vamos a ver la apertura de Alem. Gol de Maxi Rogoski. Y al cierre del... ¿Qué quiso hacer? El jugador de Puerto Nuevo. ¿Quiso controlar o quiso despejar y vigió? Para mí quiso despejar y pifió. Y Berro no lo llevó a atajarla. Rogoski le da la apertura a Alem. Minuto 21 del primer tiempo. A los 34. El empate de Nicolás Parodi. Muy buen cabezazo. Gran cabezazo. No puede contener Claudio Paz. Vamos a ver... La expulsión de Marengo. Va con las dos piernas para adelante. Muy cerca del árbitro. Diego Molina lo expulsa bien. Queda con 10 a Alem. Hay una chance para Alem. Que es gol. A ver. Tiró. Define. Saca en la línea el defensor. De Puerto Nuevo Pardas. 1 a 1 en Campana. Puerto Nuevo y Alem. Ganó central Ballester a Yupanqui. 1 a 0 en el estadio de JJ Urquiza. El gol del equipo de Ballester. Ballester va a llegar a los 31 del primer tiempo. Nació en un córner por la izquierda. Terminó con un centro desde la derecha. Que empujó al gol Sebastián Benítez Gil. Es el primer tanto del mediocampista. Tercera victoria al hilo 6. Sin perder el equipo de Daniel Gómez. Posa para la foto. Claypole y también Tuzangó en la cancha del Porbe. El saludo FIFA. Claypole llega con 5 sin victoria. Tuzangó no tiene chance de acceder al reducido. Acá vamos a ver el gol de Tuzangó. Jugada de Messina. Centro. Matías Helpi. Cabecea bárbaro al gol. Nada que hacer para Sergio Meli. Lo gana el conjunto del oeste de la provincia de Buenos Aires. Con este gran cabezazo de Helpi. Vamos a ver una simulación. Cuando vemos los tres técnicos. De Nahuel Gómez. En el área. Se tira. El árbitro no compra. Segunda Marisa. Se queda con 10 Claypole. Y perdiendo 1 a 0. Este es el penal. No sé por qué vengo tan contrariado. Ahora va el penal. Matías Real. 1 a 1. Después va a venir la expulsión. Primero de Matías Helpi. Y después de Nahuel Gómez. Tomó la pastillita, compañero. Hoy no. Y ahí está. Ahí está la explicación. Jara interna. Pie derecho. 1 a 1. Matías Real. Ahí está la simulación. Y la expulsión del autor del gol de Tuzangó. ¿Qué pasó ahí? Y se van peleando, simulan. Sí, famoso choque en cadena. Sí. Un terremoto fue más que nada, ¿no? Cuidado con el piso. No dudó Molina. Está complicado el campo de juego. Se expulsó a uno solo. A Helpi. Y aquí va a expulsar a Nahuel Gómez. También por simular. Fue un partido controvertido, ¿eh? Ahora una chance de Tuzangó en el final. Quédese tranquilo que usted no es el único contrariado acá. De Daniel Vecina. Sí, qué sé. Gracias. Gracias.